Bote, bote, bote. Escóndete porque si no, pierdes. ¡Ah, chis! Te he visto, Blanca. Quedas eliminada. ¡Jopetas, me pilló! Por mi primera y por todas mis compañeras. ¡Bien! Oye, Mérida, eso no vale. Estaba nombrando a Blanca. No seas tramposa. ¡Ah, se siente! El bote estaba solo. Me he salvado y he salvado a todas mis compañeras. De eso nada. A Blanca yo ya la había nombrado. No discutáis. Esta vez la ligo yo. Venga, iros escondiendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¿Y yo dónde me escondo? Que a mí se me ve mucho. Campanilla, ven aquí. Este es un sitio seguro. Voy. Vamos, esconderos. Que Blanca ya ha terminado de contar. Rapunzel, ¿este árbol la aguantará con sus ramas nuestro peso? Pues claro. Es un árbol resistente. Ya te lo digo yo. ¡Guau! Menudo tortazo. Se han tenido que hacer daño. Se para el juego, chicas. Rapunzel y Campanilla se han hecho daño. Con que era un árbol seguro, ¿no? ¡Ay! ¡Y mi brazo cómo me duele! Pero tú no sabes volar. ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, pero no me dio tiempo. ¡Oh! Pues yo creo que me he roto la pierna. Me duele mucho, muchísimo. ¿Estáis bien, chicas? ¡No! ¿Llamamos a las mamis? Mejor a la ambulancia. Creo que me he roto el brazo. ¿Pero quién os manda a subiros a un árbol? Charlas ahora no, Ariel. Mi pierna también está dañada. Quiero ir al médico. Vale, no os mováis. Voy a llamar a las mamis. Como os tengan que escayolar, menudo veranito se espera. ¡Te puedes callar, Menda! Vale, vale. Yo no digo más. Espero que no haya sido más que un susto. Me temo que ha sido algo más. La pierna de Rapunzel no tenía muy buena pinta. La van a escayolar seguro. Pues sería muy mala suerte. Todo el verano sin moverse y sin poder meterse en la piscina. Yo creo que no ha sido para tanto. Las darán unos analgésicos y listo. ¡Hola, chicas! ¡Toma, tomate, tomatero! Al final nos han escayolado. ¿Y para cuánto tiempo? Dos meses como mínimo. ¿Tanto? Esos son todas las vacaciones. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Yo no es por fardar, pero llevaba razón o no. Al final nos han escayolado. ¡Cállate, Mérida! Vale, chicas, lo siento. La verdad es que es un rollo pasarse el verano con escayola. Por lo menos Campani ya puede andar. Pero yo todo el rato en esta silla de ruedas. Menudo veranito me espera. No te preocupes, Rapunzel. Yo seré tu guía y te llevaré a todas las partes que desees. A donde tú me mandes. Madre mía, Blanquita. Tú tienes un peligro importante. Vamos, chicas, arriba ese ánimo. Adaptaremos nuestros juegos a vuestra movilidad. Amiguitos, mandarnos ánimo en forma de like para Campanilla y Rapunzel. ¡Sois geniales! ¡Gracias! ¿Haríais eso por nosotras? Pues claro. ¿Acaso lo dudas? ¡Ten cuidado, Blanca! ¡Oh, no! Prefiero no mirar. ¡Guau! Eso ha sido frenar con estilo. ¡Blanca! ¡Te has pasado tres pueblos. Yo estoy bien. ¿Y tú, Rapunzel? Blanquita, llevas un golpe en la cabeza. Tienes que irte a curar. ¿En serio? Ay, creo que me voy a desmayar. Ten cuidado, Campanilla. No vayas a mojarte la escayola. ¡Ya estoy aquí, chicas! ¡Guau! Madre mía. Y ya van tres malheridas. Estamos cayendo como moscas. Todo bien, chicas. Solo ha sido un gran chichón. Me ha dicho el doctor que si alguna piensa tener un accidente, que lo hagáis en grupo para atenderos a todas a la vez. Yo espero no tener que ir a verle. ¡Te han vendado la cabeza entera! Campanilla, déjame que te coloque esta bolsa de plástico para que puedas entrar en la oficina. Pero ¿tú dónde has visto este invento? Todos los niños lo hacen para poder meterse en el agua. Con esto no se te mojará la escayola. Vale, ¿y yo? ¿No voy a poder bañarme? Lo tuyo va a ser más difícil, pero déjame que piense. Algo se me ocurrirá. Yo podría ponerme un gorro de baño. Así no se me moja la venda. Pero si no salpicáis, mejor. Oye, Mérida, eso es un gran invento. Lo sé. Eso de no salpicar va a ser un poquito difícil. Y más si estamos en la piscina. No, no, fuera, fuera. Soy alérgica a las avispas. ¡Au! No, me tengo que ir corriendo a la enfermería. La avispa me picó en una oreja. Pero aquí, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que tenemos una maldición encima nuestra. ¿Quién será la siguiente? Mira, Rapunzel, ya tengo una solución para tu baño en la piscina. Dime qué vas a hacer primero. No vaya a ser que me ahogues. Es fácil. Pones los pies en la orilla de la piscina y tumbas tu cuerpo gentil en el flotador. ¿Cómo lo ves? Vale, vamos a probar. Oye, esto funciona. Pero que nadie salpique ni se meta al agua de golpe. ¡Yupi! Ay, si antes lo digo, antes pasa. ¡Ariel! Uy, perdón. No me di cuenta. Ey, chicas. Ya me atendieron en la enfermería. Pero Elsa... Eso no es una oreja. Eso parece la prolongación de tu cabeza. Muy graciosa, Bella. Ya os dije que tenía alergia a las abejas. Y sí, es mi oreja en tres dimensiones. En unos días me bajará la hinchazón, pero no puedo bañarme en tres días. Mala suerte. Chicas, creo que deberíamos de hacer otra actividad. La mayoría no os podéis mojar. ¿No os parece si jugamos al tenis? Bella y yo seremos de un equipo y jugaremos contra Mérida y Ariel. Las demás seréis el público. Yo seré el juez de silla. ¡Perfecto! ¡Pues todo el mundo a la pista! Vamos, Ariel, concéntrate. Este partido lo tenemos que ganar. Con atención tú, Mérida. Ana es muy buena en esto del tenis. ¡Vamos, Mérida! ¡Dale duro y márcate un set! ¡Tira, Bella! ¡Que ahora están distraídas! ¡Vola, va! ¡Madre mía, menudo surriagazo! ¡Mi ojo! ¡Me he quedado sin ojo! Tranquila, Ariel. La pelota se te quedó encajada en el ojo. ¿Ves? Aquí ahora ya lo ves todo más claro. ¡Guau! Creo que esta bola ha sido nula. ¿Nula? ¡Has accidentado a Ariel! Me dijiste que tirase la bola que estaba distraída. Pero no a la cara de Ariel. ¡Discúlpate! Está bien. ¡Lo siento, Ariel! Voy a ponerme hielo en el ojo. ¿Alguien quiere ocupar el lugar de Ariel? Ya veo que no hay ninguna disponible. ¡Jopetas! Esto va de mal en peor. Yo ya estoy empezándome a asustar. Solo quedamos sin accidentar nosotras tres. ¿Pero por qué nos tenemos que accidentar? ¿Por qué no hay dos sin tres? Pero si ya son más de tres. Va, no se agobéis. Si vamos con cuidado no nos tiene por qué pasar nada. Oigo yo. ¡Ey, chicas! Solo quedáis vosotras tres para sufrir un accidente. Se estarán haciendo, Caquita. No pasa nada. Cuanto antes mejor. ¿Cómo le llevar una venda en la cabeza? Ya vale. No pretendáis que acabemos todas con una venda en nuestra anatomía. Eso no va a pasar. Ariel, ¿ha sido mucho? No, solo un buen moratón. Pero tengo que llevar el ojo vendado un par de días para no perder visión. Desde luego que estáis de foto. Venga, chicas. Poneos todas juntas. Esto hay que enmarcarlo. Decir... ¡Tatá! ¿Dónde están Ana y Bella? ¡Estamos aquí! Toma, tomate. ¿Pero qué os ha pasado? Estamos engañando al destino. Si nos ve con vendas puestas ya no nos accidentaremos. Así que hemos pensado ponernos la tirita antes que la herida. ¿En serio? Venga ya, chicas. El destino ya está marcado. No podéis engañarlo. ¿Por qué no? ¡Aaah! ¡No! ¡Jopetas! Mejor ya despido el vídeo. ¡Larga vida a los juguetes! ¡Cuidaros, amiguitos! ¡Muak! ¡Muak! ¡Muak!